¿Renato? No, 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 no te cortes, no te cortes, no, llora si es necesario, desahógate Ya pasó lo peor Mira, después de este día no creo que otra cosa nos pueda pasar Son solo días malos, nada más ¿Por qué me miras así? Vania ya está a salvo Mira, yo sé que hemos tenido un día malo de entregas, pero lo material siempre se... Sí, ya pasó el susto Vania ya está con nosotros Y ahora yo necesito estar con ella Ella me necesita Nos vemos después ¿Qué le pasa? ¿Qué otra cosa peor nos puede pasar? ¿No fue suficiente con la ruda? ¿Qué más hace falta? ¿Que todos los chamanes del norte, sureste y oeste de balnearios y parques zonales nos sigan maldiciendo? No lo entiendo Primero me manda mensaje diciendo que se muere por mí Y después no me puede decir qué es lo que tiene ¿Qué le pasa? Siento como si una planadora hubiera pasado por encima de mí Sí, para mí también Ha sido un día muy difícil Primero la mayonesa cortada Después la coliflor con gusanos Las fresas podridas Los huevos malogrados Y así tuvimos que entregar todos los pedidos al cliente Hasta que nos llamaron del colegio de Vania ¿Y pudieron entregar todos los menús? Sí Pero tuvimos que comprarle la competencia Y nos salió carísimo Pero teníamos que hacerlo para no dejarlos colgados Ahora en la noche me voy a poner a hacer cuentas Me parece buenísimo O sea, me parece una muy buena idea Así nos quedamos pésimos, ¿no? Sí Al fin y al cabo la plata se hace Es lo que dice mi madrina Todo tiene solución menos la muerte Y hablando de solución Eso que me quieres decir que no me dices ¿Tiene solución o no? Marí, tenemos que hablar Ay, lo sabía Lo sabía, lo sabía Sabía que venía esa frase Y después de esa frase siempre viene una bomba ¿Ok? Estoy sentada Estoy lista Dispara Creo que nos apresuramos con el matrimonio ¿Qué? Quizás Lo mejor es darnos un tiempo Siento que Es muy rápido Es muy rápido pensar en casarnos ¿No crees? A ver Voy a tratar de entenderte Hace un par de días Me dijiste que Estabas enamorado de mí Que querías casarte conmigo Esa fue tu idea Fue tu decisión Hoy en la mañana Me mandaste un mensaje de texto Y me dijiste que me amabas Hasta casi me pongo a llorar ¿Y ahora quieres un tiempo? No No te entiendo Música Música Gracias por ver el video.